...todas las novedades de lo que ha dicho al respecto el secretario general de la OTAN, Jens Stottenberg, que confía en que Estados Unidos va a continuar enviando ayuda, apoyo económico para poder financiar a Ucrania en esta guerra. Bien, pero vamos a comenzar con la otra guerra y a propósito, la recompensa de la que habla el Estado de Israel para quien dé datos certeros sobre este señor, Yaya Singwar. Así es, Israel ofrece una recompensa de hasta 400.000 dólares a Gazatíes a cambio de información sobre el paradero del líder de Hamas en la franja de Gaza, considerado el autor intelectual del brutal ataque en suelo israelí que desató la actual guerra. El ejército israelí lanzó por aire pafletos en las que ofrece recompensas económicas por información sobre Singwar y otros comandantes del grupo islamista en las ciudades de Gaza y también Jean Junis. En los escritos firmados en árabe por las Fuerzas de Defensa de Israel figuran las imágenes de los comandantes buscados junto con los montos ofrecidos por cada uno. Los papeles incluyen un número de teléfono y un contacto en la aplicación de la mensajería Telegram, en ese mensaje justamente del ejército que promete confidencialidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!